Ahí están viendo el vídeo de Justin Bieber sobre Navidad, es un vídeo nuevo de Muñeca. Ya rompieron el récord, el récord de baile de bachata. Nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Sayas, Alberto Sayas, pues estableció ese récord y pasó de nuevo al libro Guinness. Ya está con dos récords, eso es admirable. La hazaña que ha logrado Alberto Sayas, por supuesto, acompañado de un gran equipo de profesionales y también de todos esos bailarines que se desplazaron desde toda la República para venir a acompañar y a estar presente y participar de esa historia, porque eso es historia. Para romper ese récord va a ser muy difícil. Solo él, solo Alberto Sayas puede romper ese récord, porque él tiene ya el truco y sabe cómo hacer eso. También tiene el récord del baile del merengue, que está en el libro Guinness, el del baile del merengue. Para que ustedes vean cómo el merengue y la bachata son parte de lo que es el patrimonio cultural de la República Dominicana. Son patrimonios materiales de la humanidad. Y la bachata, que es de conocimiento global, de consumo global, es una marca país. Una marca país. Por cierto, van a hacer una película sobre la bachata, ADN Bachata, de Minaya, de Víctor Minaya. Está produciendo una gran película como protagonista, la bachata. El caso es que fue una grandeza lo que ha logrado Alberto Sayas de nuevo aquí en la República. Mucha gente quizás no le ve ahora, por el inmediatismo, por el presente, porque solo están pendientes del presente, no le ve ahora la importancia histórica de ese récord. Pero ya se lo verán. En el futuro ustedes se lo verán. Vamos a la pausa.